Sí, entre otros cambios fiscales que vienen, bueno, que están a partir de ya del 1 de enero en operación, uno de ellos es la reducción del IVA al 8%. Ya se emitió el decreto con los criterios aplicables con Canaco a nivel nacional, ya hizo un resumen de 15 puntos sobre la aplicación tanto del IVA como de la reducción del ISR, como también del aumento de los salarios mínimos en la frontera. Es importante destacar que ya hay negocios que lo están aplicando, la reducción del IVA, ya lo constaté yo, ya fui a hacer varias compras en algunas partes y ya me marca en los tickets del 8% de IVA. Principalmente en las tiendas grandes que ya están preparadas con el tema fiscal y con el tema sobre todo técnico. Decir que te van a cobrar el 16 y que te van a regresar no es correcto. Y el consumidor en este momento está viendo que están cobrando el 16, en ese momento tiene que reclamar. Sí, en el caso en el que haya en el mismo ticket 10 productos, por ejemplo, y 4 productos sí apliquen para el IVA y 6 no, en los que sí aplique el IVA tiene que ser el 8%, en el que no aplique, pues no hay IVA.